Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos a nuestro tiempo de oración matutina para empezar el día de hoy, que es el sábado 24 de junio. Hoy vamos a ver la palabra de Dios en Hechos capítulo 3, versículos 1 al 10 con el título, cuando un cojo pide una limosna y recibe sanidad en su lugar. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1, dice la palabra de Dios así. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Vamos a volver al versículo 1. Dice la palabra así. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Si empezamos a contar las horas cuando sale el sol, que sería más o menos a las 6 de la mañana, la hora novena sería más o menos a las 3 de la tarde. Era la hora de oración y las personas subían al templo. Entonces habían personas enfermas que aprovechaban esa oportunidad para pedir limosnas. Si hay gente devota, entregada a Dios, que están subiendo a orar, pues ahí les voy a pedir antes de que lleguen al templo y voy a buscar la manera de conmoverles el corazón para que me ayuden, que me den algo. Y si yo fuera este hombre cojo, yo creo que haría lo mismo. Un hombre dice aquí cojo de nacimiento. No fue una lesión, no fue una enfermedad adquirida después, sino que desde el nacimiento él tenía una condición física. Padecía de una condición que no lo permitía caminar correctamente. Entonces vemos que a este hombre lo traían, quizá porque no podía moverse, movilizarse a sí mismo. Lo ponían delante de la puerta del templo que se llamaba la hermosa. Entonces este cojo hacía lo único que sabía hacer. De misericordia de mí, oh Señor, dame una pequeña limosna, no le pido mucho, cinco centavos por favor, veinticinco centavos tal vez. Y este cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Quizá este cojo no sabía quién era Pedro y Juan. Eran como cualquier otra persona que estaba subiendo al templo a orar. Entonces este cojo les pide una limosna. Pedro, no sea malito, por favor, ayúdame, que yo no puedo caminar, no puedo valerme por mí mismo, no puedo trabajar, tengo hambre, quiero comer algo, por favor, ayúdame. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Entonces imagínense que cuando Pedro y Juan, estos dos hombres, le hacen caso y hasta le hablan. No lo ignoran completamente y siguen caminando, sino míranos. Ahora sí tengo la atención de estos hombres. ¿Qué me van a dar? ¿Una moneda de veinticinco centavos? ¿Un dólar tal vez? Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos sea una moneda. Se sentían bien generosos, tal vez un billete. La respuesta de Pedro sorprendió a este hombre cojo. Pedro dijo, lo siento, no tengo plata ni oro. Entonces, ¿por qué me habla? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, tengo algo mejor, algo mucho mejor que la plata y el oro. Lo que yo tengo, la riqueza más grande que yo tengo, te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Wow. Miren la fe de Pedro y Juan aquí. Levántate y anda. Hombre cojo de nacimiento. Hay poder en el nombre de Jesús. Poder para sanarte, para curarte completamente, para que tú te levantes y andes. Oye, hombre cojo, que nunca has tomado ni un paso en toda tu vida. No tengo plata, no tengo oro, lo siento mucho, pero me parece a mí que eso no es lo que tú verdaderamente necesitas. Tú, hombre cojo, no sabes quién soy yo y a quién le pertenezco, a quién conozco, quién me ha llamado, quién me ha salvado. Si tú supieras quién soy yo y quién me ha transformado. Si tú supieras que tú me conocieras, no me pedirías unos centavos. Lo que tú necesitas, hombre cojo, no es más dinero. Tú necesitas ser sanado. Lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo. Y lo que verdaderamente necesitas no es tanto la sanación, necesitas a Cristo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Dios. Tanto que empezó a saltar, a gritar, saltando, se puso en pie y anduvo. Tan alegre, tan agradecido, tan maravillado. Entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se aceptaba a pedir limosna a la puerta del templo a la hermosa. Es él mismo. Es Fernando el cojo. Lo conocemos desde su nacimiento. Nunca ha podido caminar. Es él, es él. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le han hecho? ¿Quién lo sanó? ¿Quién lo llevó al doctor? ¿Quién hizo este milagro? ¿Quién lo ha pasado? ¿Quién lo anticipó al debería ser? ¿Quién lo ha pasado? ¿Quién lo sanó? ¿Quién lo sanó? Al leer este pasaje y al ver la vida de este cojo, me hace pensar en cuán poca fe tenemos nosotros. nosotros muchas veces le pedimos a Dios Dios dame un mejor trabajo necesito más dinero dame un trabajo con buenos beneficios Dios necesito más dinero si supiéramos a quién le estamos pidiendo y si supiéramos qué es lo que verdaderamente necesitamos yo creo que muchos de nosotros somos condicionados a pensar como este mendigo ay yo soy pobre, ay yo no puedo, ay soy una víctima ay dame dinero, ayúdame económicamente eso es lo que verdaderamente necesito sería la mejor ayuda para mí si me dieras unos centavos muchas veces cuando nos acercamos a Dios somos como este mendigo mendigamos dinero le rogamos a Dios que cambie nuestras circunstancias o como este hombre cojo le pedimos una venda para tratar de curar nuestro cáncer me hace pensar hermanos este pasaje me hace pensar en en la interacción que Jesús tiene con la mujer samaritana ¿se acuerdan de eso? dice en Juan 4 versículo 7 al 10 dice vino una mujer de Samaria a sacar agua y no, estas cosas no son malas agua para beber cuando tú tienes sed dinero cuando tienes hambre y eres un hombre cojo y no tienes la manera de trabajar o sea, son cosas naturales obvio que vamos a pedir un bocado para comer agua para tomar unos centavos para comprarnos algo para comer pero vemos como Jesucristo no solamente sacia nuestra sed física y satisface nuestra hambre física sino que nos da infinitamente más de lo que pedimos de lo que pensamos que necesitamos vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer samaritana le dijo como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana yo soy inmunda yo soy sucia yo soy una mujer gentil para ti como te atreves a hablarme a mí y además a pedirme agua para beber y si te doy un vaso una tacita de agua lo vas a tocar yo soy inmunda para ti un judío porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí respondió Jesús y le dijo tú no sabes quién soy yo si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú más bien le pedirías a él y él te daría agua viva Jesús le dice a esta mujer o yo solamente te dije que me dieras agua para beber para enseñarte un punto muy importante que lo que tú necesitas no es agua esta agua que la tomas una vez y luego te va a dar cero otra vez en 10 minutos en 15 minutos en 20 minutos el agua que necesita cada alma sedienta es el agua viva que solamente yo les puedo dar agua de vida si tú supieras oh mujer lo que Dios te quiere ofrecer y quién soy yo y que yo soy el único que te puede dar todo esto que Dios te quiere ofrecer en vez de ofrecerme a mí una taza de agua tú más bien te postarías ante mí y tú me pedirías con fe y yo te lo daría hermanos nosotros como la mujer samaritana no conocemos a Jesús como deberíamos de conocerlo no entendemos cuál es el verdadero don que Dios nos quiere dar nos conformamos con muy poco Dios nos quiere bendecir con toda bendición espiritual y le pedimos una limosna Dios nos quiere sanar y restaurar físicamente emocionalmente espiritualmente le pedimos unos centavos Dios quiere darnos vida eterna le pedimos agua para beber porque estamos sedientos oremos para empezar el día de hoy o Dios abra nuestros ojos espirituales para poder verte a ti para poder entender cuál es el don que tú nos quieres ofrecer que es infinitamente mejor más satisfactorio que cualquier cosa que este mundo nos pueda ofrecer y que te pidamos en fe con humildad pero con atrevimiento y no una limosna ayúdanos oh Señor a pedirte una solución más profunda a nuestros problemas que solucione las cosas a la raíz no unos centavos no una taza de agua hermanos cuando pasan cosas en nuestras vidas primero que hacemos es pedir dinero prestado ¿a quién le voy a pedir? ¿quién me podrá prestar o dar? o buscamos contratar un abogado o quizá si tenemos un poco de fe le hablamos al pastor pastor ora por mí pero pregunta hermanos ¿nosotros oramos? llevamos nuestras peticiones directamente a Dios y le pedimos por cosas grandes no por cosas chicas le pedimos a Dios que nos sane y nos restaure en vez de pedir una limosna quizá tus hijos están pasando por un problema fuerte y lo único que tú piensas es ¿cómo voy a trabajar más para ganar más dinero y con ese dinero pagarle a un psicólogo o recibir terapia no estoy diciendo que es malo recibir consejería o terapia pero oramos y le pedimos a Dios que obre desde lo más profundo y está estamos pasando por un problema bien fuerte en nuestro matrimonio voy a trabajar más duro voy a esforzar más para darle más a mi esposo a mi esposa para tratar de compensarle todo lo que hemos perdido pero buscamos a Dios buscamos una solución en Dios le pedimos a Dios que sane nuestras heridas que nos transforme a nosotros para empezar el día de hoy quiero que oremos de esta manera oh Dios ayúdanos a pedir en fe a saber qué pedirte oh Dios a saber a quién le estamos pidiendo estas cosas y qué es lo que tú nos quieres dar ayúdanos a pedir conforme a tu voluntad y no a la nuestra sabiendo lo que tú más deseas para nosotros y lo que es para nuestro bien oremos de esa manera para empezar el día de hoy y quizás si le place a Dios seremos como este pobre hombre cojo que sin saber pide una limosna y por la gracia inmerecida soberana y abundante de Dios recibe mucho más que unos pesos recibe la sanación y la salvación oremos de esta manera para empezar el día de hoy que los bendiga amada familia Antioquía oh alma cansada y turbada sin luz en la senda andarás al salvador dormirá y vive del mundo la luz es su faz fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús de muerte a vida eterna te llama el salvador fiel en ti no domina el pecado hay siempre victoria en él fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús del glorioso Jesús del glorioso Jesús jamás faltará su promesa Él dijo contigo yo estoy al mundo perdido de pronto y anuncia la salvación hoy fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús el glorioso Jesús yo fijo mis ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor y a lo terrenal no vale más a la luz del glorioso Jesús l o Amén. 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 Mi dulce caminar Oh, quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás Gracias Señor, gracias Señor No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás Tú fuiste el verbo en el principio Unigénito de Dios El misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Cuán hermoso su nombre es Nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Mi transgresión, tu perdón Nacer, nada nos separará Majestoso su nombre es Majestoso su nombre es Majestoso su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Majestoso su nombre es Nada se iguala a Él Majestoso su nombre es No hay otro nombre es La muerte venciste El velo partiste La tumba vacía ahora está Los cielos declaran Tu gloria proclama Resucitaste en majestad Inigualable, incomparable Hoy y por siempre reinarás Tuyo es Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo el poder Y autoridad Poderosos son hombres Poderosos son hombres Del nombre de Jesús, mi Rey Poderosos son hombres Incomparable ser Poderosos son hombres No hay otro nombre Poderosos son hombres No hay otro nombre Poderosos son hombres Poderosos son hombres Gracias por ver el video